en el vídeo de hoy os traigo una revisión sobre un vídeo que hice hace dos años o tres sobre los beneficios que tienen en españa y en la comunidad de madrid las familias numerosas ha habido algunos cuantos cambios otros están por venir creo que todavía no están aprobados pero os quería hacer una revisión sobre este vídeo lo primero que hay que saber es que es una familia numerosa aquí en españa y en la comunidad de madrid las familias numerosas hay de dos categorías tenemos las familias numerosas de generales que son las que tenemos tres o cuatro hijos y luego están las familias en régimen especial las familias numerosas especiales que son las que tienen cinco hijos o más y luego también son las consideradas especiales las que tienen cuatro hijos y uno de ellos tiene discapacidad tiene algún tipo de discapacidad o alguno de los progenitores sufre esta discapacidad tiene esta discapacidad entonces se les considera especial y porque hay esta distinción pues porque según seas de una categoría o de otra pues tienes unos beneficios o tienes otros la primera ayuda beneficio que nos encontramos es una ayuda que da la seguridad social por que se llama prestación por nacimiento de hijo esa la puedes pedir a partir del segundo hijo pero cuando tienes tres hijos a partir de que ya eres familias numerosas pues esa esa cantidad de dinero es más grande tú la puedes pedir y luego la seguridad social te la concede o no te la concede o te la quita como nos ha ocurrido a nosotros que llevábamos varios años cobrándola y por cobrar un poquito más porque yo estoy en el paro que deberían considerar y considerar todo el núcleo familiar y no sé qué baremo utilizan yo estoy sin prestación sin cobrar mi mamá mi al papá ha empezado a cobrar un poquito más y no lo han aquí retirado considerado que con un sueldo ínfimo pues cinco personas pueden sobrevivir entonces no sé qué baremo utilizan pero está en el umbral de que tienes que estar no sé cómo tienes que estar para que te den esta ayuda social ahí vemos la la opinión la valoración que tienen todos los gobiernos de este país sobre la natalidad y así nos va que están cerrando líneas de colegios líneas de educación infantil porque ya no hay niños con los que en ciudades grandes como donde como es en la que yo vivo pues están cerrando líneas de colegio de educación infantil porque no hay niños pero así nos va porque cada día lo ponen más mejor y muy bien para fomentar la natalidad otro de los beneficios que nos encontramos es una una desgrabación pero que te lo dan en dinero del irpf según lo que tengas si eres de familia numerosa de categoría general te dan 1200 euros al año hasta que el último de los niños cumpla 26 años o si eres de categoría especial te dan 2400 2400 euros al año esta cantidad te la puedes poner en la declaración de la renta cobrarla de una vez o puedes solicitarla para que te la den cada cada mes pues te dan 100 euros cuando tienes categoría especial pues lo que te aumentan es a 150 euros al mes así es que esta es el segundo beneficio por ser familia numerosa estos dos beneficios el de la seguridad social y el de la y el de el irpf el de hacienda son son generales son estatales también son descuentos estatales pues si viajas en un avión si baja viajas en tren si viajas en barco pero dentro de la península o sea también se península baleares península canarias península ceuta península melilla pues ahí te hacen un descuento en lo que son los billetes si aportas tu tarjeta de familia numerosa otro de los beneficios que nos podemos encontrar es por ejemplo ya os voy a hablar del plano autonómico en la comunidad de madrid tenemos unas desgrabaciones unas ayudas en la educación para familias que ganen menos de 30 mil euros y estos son tres beneficios que nos podemos encontrar pero son para la educación infantil en segundo grado segundo ciclo y para educación es obligatoria la eso educación secundaria obligatoria ahí tenemos tres beneficios que pueden ser el 15 por ciento en gastos de escolaridad en la eso y en el segundo ciclo de educación infantil y también en fp en la fp básica luego también tenemos descuentos de 5 des grabación del 5% en gastos de uniforme durante estas etapas y también tenemos el 10 por ciento de desgrabación en las en la educación de idiomas si tú te apuntas a tus hijos a una academia de inglés o están dando inglés en el colegio de este escolar o cualquier cosa pues ahí ese dinero te lo puedes desgrabar hasta el 10 por ciento el máximo que se puede se puede deducir es 400 euros por hijo y por familia otra de las ayudas que nos encontramos es en el abono transporte en el abono transporte pues de los niños y de los mayores pues tenemos si somos familia general pues tenemos un 20 por ciento y si somos familia numerosa de régimen especial tenemos un 50 por ciento la verdad es que viene muy bien ese ahorro en los abonos otro de los descuentos es cuando tú vas a la piscina ahora que empieza el verano o vas a hacer alguna actividad deportiva de lo que es el ayuntamiento pues tienes luego en lo que son polideportivos en lo que son gimnasios particulares y eso pues tienes que preguntar pero en lo que son polideportivos y escuelas de deporte de los ayuntamientos también tienes descuento por ser familia numerosa ahora que viene el verano pues tú si vas a la piscina con tus tres hijos y tú y tú y el papá pues entonces te hacen el descuento de el descuento por familia numerosa y la verdad es que es bastante ahorrito otro de los descuentos es si compras un coche tienes un tanto por ciento de descuento en la matriculación de ese coche otro de los descuentos que también viene muy bien es la deducción en él en el bono en el bono eléctrico te tienes que informar bueno tienes que ir a darte de alta como familia numerosa en tu compañía eléctrica pero te sale muy buenos ahorros hay ahorras bastante dinero en ese bono social eléctrico por familia numerosa y eso está en toda españa si es que lo podéis pedir en toda españa otra cosa que también está es si tienes que estar trabajando y tienes que contratar a alguien para que te cuide a los niños para que te ayuden la casa en general pues hay una deducción también en la seguridad social por contratación de persona por como por contratar a un cuidador que esto también ayuda mucho si estás trabajando y no tienes con quién dejar a los pequeños y otro de los de las ayudas que de los descuentos más bien que tenemos y también esto es a nivel estatal es una reducción en las entradas de museos de obras de teatro de también hay en algunos sitios en cine también en lo que son pues palacios reales sitios históricos pues también también tienes una deducción una reducción en la en la entrada si tienes que pagar la verdad es que en comparación con otros países de europa las ayudas que hay en españa por tener hijos la verdad es que son ínfimas porque de ahí el bajo nivel de natalidad porque si no tienes con quien quedar a los niños pues la verdad es que las ayudas del gobierno del estado pues son bastante pocas también tienes ayudas en los comedores sociales puedes pedir becas del comedor pero tienes que tener una renta súper baja para acceder a ellos así es que así está el panorama y según está según está el tema pues la verdad es que lo de ser familia numerosa sale bastante caro y las ayudas son poquísimas en otros países de europa tienen muchísimas más ayudas y lo cual incentiva a tener hijos pero aquí la verdad es que son poquitas y eso en cuanto te pasas en un euro pues ya te lo quitan y es lo que hay irse a bañando con los vídeos que os dejo de sobre organización sobre cómo ahorrar con familias y como ahorrar que me entrabo siendo familia numerosa pues así nos vamos ayudando unos a otros existen también asociaciones por ejemplo en la comunidad de madrid está la federación de familias numerosas de la comunidad de madrid que ahí si os hacéis socios pues yo no soy socia no lo puedo o lo puedo decir porque a mí la verdad es que no me va mucho estos temas de asociarme ni de estas cosas no me va mucho los temas pero que sepáis que existen también federaciones fundaciones de es federación de familias numerosas que lo que hacen es pues ayudar comentar también tienen foros donde puedes consultar pues si ha habido algún tipo de cambio en la legislación si hay algún tipo de ayuda que se puede pedir y eso es todo espero que os sirva de utilidad que si cualquier pregunta como en el anterior vídeo pues me lo dejáis ahí en comentario cualquier duda cualquier cosa pues me lo decís me lo comentáis ahí en comentarios y no os olvidéis suscribiros darle un like porque me ayudáis muchísimo y si os gusta este tipo de vídeos pues así sé si le estáis un like pues sé que os está gustando y a mí me ayudáis un montón espero que os sirva y nos vemos en los siguientes vídeos adiós